El presidente de Perú, Ollanta Humala, dijo este viernes que no suspenderá el proyecto Minero Tiamaría, el cual ha generado violentas protestas en el sur del país. Hoy día, muchas voces reclaman la suspensión del proyecto por parte del Ejecutivo, aún sabiendo que no solo no se puede suspender lo que no se ha iniciado, sino peor aún, sabiendo que el Estado no puede adoptar una decisión unilateral que no esté regida por el marco de la ley, porque una decisión arbitraria del Estado lo expondría a demandas legales internacionales por incumplimiento. El presidente, un militar en retiro, respondió hacia los manifestantes que se oponen a este proyecto cuprífero valorado en 1.400 millones de dólares, al considerar que contaminará su agricultura. Las movilizaciones contra la inversión comenzaron hace más de 50 días y han dejado dos civiles y un policía muertos, además de decenas de heridos y daños. En el caso del proyecto Minero Tiamaría, como en otros proyectos, el gobierno no defiende intereses individuales o de una empresa en particular. El Estado defiende el Estado de Derecho, la estabilidad jurídica, el marco legal del país y las condiciones para la buena convivencia. Umala también respaldó la labor de las fuerzas policiales y militares en la zona e hizo un llamado a la empresa a que busque entendimientos. Y la compañía, por su parte, respondió con un comunicado en el que pidió paz y una pausa para buscar soluciones.